Roberto, porque evidentemente él es catedrático de Economía, yo soy lega en la materia, pero habiéndole escuchado a él, habiendo oído a Daniel Lacalle, claro, una de las cuestiones que señalaba Daniel hace un momento, cuando intervenía, era que somos el único país de todo nuestro entorno que lo que se dedica es a subir impuestos. A subir impuestos, bueno, lo de la luz que ya no tienen, hombre, a la jugadita que nos están haciendo, pero que es mentira, que nos bajan a unos cuantos, un poquito, hasta diciembre, el matriculazo, quieren poner peajes, y esto es lo que no funciona, y la gente debe saberlo, yo estaba leyendo el otro día en un medio de comunicación que Castilla y León aprobó el pasado 9 de mayo la bonificación al 99% del impuesto de sucesiones y donaciones, ese que el gobierno, la banda de Pedro Sánchez, porque ya no es un gobierno, ese que la banda de Pedro Sánchez quiere ahora imponernos otra vez en Madrid, y qué es lo que ha pasado, que los castellano-leoneses se han lanzado a hacer donaciones, que ha habido 885 autoliquidaciones, que es cuatro veces más de lo que hubo en el año 19, además explicaban en el artículo perfectamente que cogen el 19, porque el 20 por el COVID, pues es un ejercicio muy atípico, ¿se ha recaudado menos o más? Pues se ha recaudado más, es que ese es el problema, que estamos en mano de unos señores que no quieren enterarse que hay que bajar impuestos, que hay que desregular, que hay que quitar burocracia, que hay que dejar de decirle a la gente cómo tiene que vivir, y que hay que hacer las cosas con las recetas que funcionan, y no con esas recetas que ellos aplican, que ya fracasaron el siglo pasado, y este siglo siguen fracasando lamentablemente en países como Venezuela, y yo creo que eso es lo más terrible que tenemos sobre la mesa, que tenemos un gobierno que ya incluso cabe preguntarse, porque claro, es que no pueden ser tan tontos, yo creo que la ley de Hanlon normalmente es aquedicta, que no atribuyas a la maldad lo que puedas justificar por la estupidez, yo creo que empieza a ser poco aplicable a este gobierno la navaja de Hanlon, yo es que creo que hay un plan para empobrecer a las clases medias, porque... ¿Por qué?